hola en este vídeo te voy a compartir una información muy importante resulta que los hackers hace unos días han filtrado información de cerca de 500 millones de usuarios de whatsapp en todo el mundo estoy viviendo en esta fuente es una fuente confiable la verdad así que no voy a hablar de noticias que no es cierta y si es cierta por ejemplo en egipto se han filtrado 44 millones en italia 35 millones en estados unidos 32 millones a debajo ahorita 28 millones y francia 19 millones en cuanto a perú son 8 millones más o menos y en colombia argentina y países similares también va por ahí esa cantidad así que es una muy buena cantidad te voy a compartir una herramienta en donde vas a verificar ahí vas a colocar tu número de celular o móvil y vas a verificar si es que ha sido hackeado o tu información ha sido filtrada por favor mira mi pantalla te voy a compartir esta página debajo de este vídeo te voy a dejar el enlace a esta herramienta ok pertenece a cibernew aquí en esta caja de búsqueda vas a colocar primero el código de tu país en el caso de perú es más 51 y 1 de después del código de tu país después del código de tu país recién colocas el número de móvil seguido comienza con 9 9 solo voy a mostrar esos tres primeros números en mi celular y el resto no lo voy a mostrar por seguridad y ahí colocas el número número celular recuerda primero va a ir tu código en el caso de perú es más 51 1 colocas el código de tu país y luego el número de tu celular verifica bien y acá al lado derecho presionas el botón check now y mira acá me parece que mi información gracias a dios por suerte no ha sido hackeado entonces si tú quieres traducir usa el nuevo google chrome yo estoy usando el nuevo google chrome presiona el botón derecho cualquier parte y ahí eliges la opción que dice traducir al español y te traduce al español por si no sabes inglés vale y acá puedes leer mejor ya traducido si es que no sabes inglés repito si sabes inglés genial acá dice no hemos encontrado tus datos entre los filtrados aún así tus datos personales podrían filtrarse pero aún no lo sabemos entonces hay que estar alerta porque puede pasar un puede pasar algún hackeo con tu cuenta así que protege mucho tu cuenta activa la la certificación en los pasos manténla segura